Y derriban a María Parra y pone la victoria para el equipo de los contendientes que se van arriba en el marcador 2 a 1 y el tiempo de Ana Parra, 2.58. 2 a 1 la pizarra a favor del equipo de los contendientes, dos victorias seguidas, seguimos en el viernes de sentencia. A continuación, Dave Zappel por el equipo de los famosos y por el equipo de los contendientes, el León Azul, Octavio Abo González. ¿Concentrados? ¿Listos? 3, 2, 1. El atleta del momento era el equipo de los famosos. Ayer fue fundamental, liquidando todo el circuito en el relevo Dave Zappel. Además, sumó 3 victorias individuales, a eso le pueden sumar la victoria en el relevo, un total de 4. Pero fue fundamental para el equipo de los famosos. Aquí está el León Azul, pasando por la rastrera. Saca ventaja Dave Zappel. Esa rastrera le cuesta a Octavio Abo González, por su estatura, por su tamaño, por su envergadura física. Aquí está Dave Zappel. Está en la recta final, ya está de regreso en el circuito. Aquí está Zappel. Aquí está el beisbolista profesional, que llega primero al área de la puntería. Ya llega también el León Azul. Lanza Zappel. Derriba Zappel. Vuelve a derribar. Buen ritmo. Falla Zappel. Viene el León Azul y derriba. Más potencia en el lanzamiento del León Azul. Lanza los esféricos por encima de la plataforma Dave Zappel. Regresa al área de la puntería. Hoy derribar todas las botellas con las pelotas. Lanza Zappel. Derriba. Lanza de manera ordenada. Increíble lo de Zappel. De izquierda a derecha derribando las botellas. Falla Zappel. Viene el León Azul. Derriba Zappel. Le quedan tres. Le quedan dos a Zappel. Lanza los esféricos el León Azul. Le quedan tres a Tavo. Le quedan dos a Zappel. A limpiar toda la mesa. Lanza a Tavo. Derriba a Tavo. Empuja esa botella. Le queda una. Y la victoria es para Dave Zappel. Pon el empate en el marcador. Dos a dos. Así está la batalla en este viernes de sentencia en la semana 17. Dos a dos la pizarra. Toma y dame en este viernes de sentencia en el circuito de velocidad. Seguimos en la primera ronda de emparejamientos. Y a continuación, por los famosos, el Tarzán de las Arenas, Jacobo García. Y por los contendientes, Horacio Gutiérrez Jr. El Tarzán de las Arenas